No se harán las manifestaciones, o sea, los maestros están en su derecho, te lo dije yo al comentario de ayer o ayer. Sus maestros y todos los ciudadanos del país están en su derecho de manifestar lo que su derecho convenga, vaya la redundancia, ¿verdad? Así lo garantiza nuestra propia constitución. Pero lo que sí hemos pedido es que dichas manifestaciones en relación a sus inquietudes, en relación a la reforma educativa, no sea dentro de las escuelas ni suspendiendo las clases. Lo que acabo de escuchar fue a oídos sordos por parte de maestros de este plantel, ya en ocasiones anteriores se ha hecho lo mismo, pero con padres de familia. Llama la atención que en esta ocasión sean los niños quienes tengan que salir portando pancartas, pues en apoyo a sus maestros. Así la situación por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no ha habido ninguna respuesta al respecto. Coincide en una pronta visita que habrá de hacer en el Buster Bordillo a esta ciudad y también al Estado de Chihuahua. ¿No es así, Agustín? Así es, se ha anunciado. Incluso el nuevo gobernador del Estado ha dado este anuncio, pues no se ha confirmado el día y la hora, pero pues vemos que en cierta manera los mismos padres de familia están desinformados ante lo que comprende esta reforma educativa, que pues se hace llamar también la reforma laboral para con los padres. Es por ello que pues están tanto inquietos en algunas escuelas, pero ante esto el gobierno del Estado, por parte de la Secretaría de Educación y Deporte, pues dice que no se suspenderán clases, pero pues ahí tiene usted la muestra de que pues no interesa, hay que sacar a los niños a menos de que pues sea todo lo contrario, ¿no? Pues ahí tiene la situación que se presentó y que nos informa Agustín Hernández esta tarde. Gracias.